He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido Si me han dicho que estás, ella nunca volverás Si me han dicho que te has ido, cuánta nieve hay en mi alma Qué silencio hay en tu puerta, al llegar hasta el muero Un candado de dolor, me detuvo el corazón Nada, nada, queda en tu casa natal, solo un telaraño es que teje el yullar y el rosal Tampoco existe ese culo que se ha muerto al irte tú Todo es la cruz, nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga si vives aún, dónde estás Para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor Un candado de dolor y si vives aún, dónde estás Ya me alejo de tu casa y me voy y lo hice donde Sin querer te digo adiós que hasta lejos de tu voz De la nada me responde en la cruz de tu cantador Por tu pena yo he rezado y he robado en tu portón Una lágrima chacló de mi pobre corazón Nada me da en tu casa la cara Solo me dañas que te dejen tu llame y el rosón Tanto no existe y es seguro que se ha muerto al irte al mundo Todo es tu luz Nada, nada más que tristeza y que tú Nadie me diga si ves aún dónde estás Vamos a decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar No existe una garacela No existe una garacela Gracias.